Para toda la gente maravillosa, mi gente, que hoy se vierte, lo está pasando bonito Y ahora seguimos Esta canción Para toda la gente, pulmos Fermín Producciones, grabando Hoy Para mi gente, chingrario, la gente de Jaén Aquí está sonando tu grupo El miedo tanto y tanto amor Que no puedo resistir Que no puedo respirar Si estás lejos de mí Me hace falta tu mirada Y tu sonrisa de soltar Que te envío por las noches Que hace falta tu dolor Acuérdate de mí De los momentos muy lindos que pasamos Acuérdate de mí En el momento en que nos enamoramos Hoy te pido que vuelvas Hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Hoy te pido que vuelvas Hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Hoy te pido que vuelvas Hoy te pido que vuelvas Levanta la mano Así, así, así Así lo baila mi gente de Olmos Levanta la mano Dicen Levanta la mano Dicen Que no puedo vivir sin ti Que no puedo respirar Si estás lejos de mí Me hace falta tu mirada Y tu sonrisa de soltar Me hace falta tu calor Acuérdate de mí De los momentos muy lindos que pasamos Acuérdate de mí De aquel momento en que nos enamoramos ¿Cómo dice? Hoy te pido que vuelvas Hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas Y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Salud mi dolor Salud mi gente Queremos a fiesta Queremos a fiesta Sigue, sigue, sigue Para calmar mi dolor Adiós Para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas Salud mi dolor Como dice Aja Qué hermosa fiesta Por ese lado Cómo le está pasando Mi gente Chiclayo También La gente La gente ¡Gracias por ver!